Música Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que no me quieres que te vas de mi Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás